Hola YoshiBlogueros Estos son los cohetes que quemare Lo que resta de De Viembre De octubre y noviembre Y Les dare una Una Pequeña reseña de lo que De lo De los demás, de los cohetes que tengo ahorita Por cierto, esas son Las cebollitas Este es un Hulk Pues Está bien cargado Esos creo que son los Los buscapies La palomita Que todos conocen obviamente El tamarito Ahí fue Los cohetes blancos Las palomitas Por cierto, estos son de Inamita La palomita De De luz Chifradores Un poco Chifradores Un poco más grandes Estos son cohetes blancos Una Una camellia Unos Dos baloncitos Chifradores minis con luz Diabritos Un Barreno grandote Un Cracker Una Una abejita Que es como un chiflador Mira Un Cueto amarillo No se que sea Un Volcancito Tengo Las famosas Las famosas Sueditas Para la foto Y esos son De aire Tengo chifradores De plástico Y chifradores de papel También tengo los cohetes rojos Las varillas rojas Por acá Por acá Tengo la cara de perro Que por cierto Se la voy a quemar Cuando llegue La voy a quemar Espero que les guste Tengo